Ya le cerré la puerta a la penita Pa' ti yo solo tengo gloria bendita Pa' que no te falte muchas caricias Las cosas bonitas Muchas caricias y cosas bonitas Ay, pa' que tú me quieras No traigo flores, traigo primavera Yo tengo cosas que a nadie le he dicho Pero contigo soy de otra manera Pa' que nunca te vayas te daré Lo poquito que yo tenga Aunque no haya pa' comer Como yo no hay quien te entienda Mira la vida cuando me mira y en un pestañeo Me cambia la perspectiva Y sin darme cuenta más claro lo veo Los errores y los tropiezos Me lo han compensado tus besos Esta luz me la ha dado tú Yo no sabía lo que era eso Tú me enseñaste a querer Fue tu mirado que me cambió Lo que me hizo creer Pintaste la pena de color Pintaste la pena de color Muchas, muchas caricias voy a invertir Y que me lleve el aire Que lo que yo tengo guardado pa' ti No se lo he dado a nadie Ay, pa' que tú me quieras No traigo flores, traigo primavera Yo tengo cosas que a nadie le he dicho Pero contigo soy de otra manera Pa' que nunca te vayas Te daré Lo poquito que yo tenga Aunque no haya pa' comer Como yo no hay quien te entienda Cuando se apagó mi luna Tus dos soles me iluminaron Tus ojos verde aceituna Tienen algo sobrehumano Pienso que soy un desastre Y contigo no me siento un lastre Déjame que yo te quiera Aunque sea a tu manera Cuando bailas Llenas de alegría la casa Mueve tu vestido al viento No me salen las palabras Pa' decirte lo que siento Tú llenas mi vida de color No quiero más, lo tengo todo Ay, pa' que tú me quieras No traigo flores, traigo primavera Yo tengo cosas que a nadie le he dicho Pero contigo soy de otra manera Pa' que nunca te vayas Te daré Lo poquito que yo tenga Aunque no haya pa' comer Como yo no hay quien te entienda Alabin, 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 bomba Que si dices que me quieres Yo te quiero más Alabin, alabin, bomba Alabin, alabin, bomba Alabin, alabin, bomba Alabin, alabin, bomba Que si dices que me quieres Yo te quiero más